Mañana te caigo. No hay manera que te alejes tú. Me vas a regalar agua. Gracias. Esta o la pequeña? La pequeña de menos, no la pequeña de menos. Es lo que quiera usted. Yo todo igual. No, usted es más pequeña. Pues regaló agüita. Vamos, vamos. Mari! Vamos a ir a tomarnos un café porque me duele la cabeza. Ahí anda Piojito haciendo los mandados todavía, miren. Esperen. ¿Qué es eso, Piojito? ¿Qué es eso? Café. ¿Para el presidente? No, el mandado. ¿De quién es? De la que vende café. ¿De la que vende café, eh? Sí. ¿Y cómo es la que vende café? Mira la que me mando a traer, eh. En la misma luna. Está bueno, Joselita. ¿Está bueno, Piojito? Sí, miren. Yo siempre le digo, Joselita, Piojito. ¿Qué es eso, Piojito? No sé por qué lo confundo. Bueno, vamos. ¿Qué es eso, Piojito? ¿De qué? Ah, es de Estados Unidos el dueño. Corazones de melones Vaya, ya se la quiere va para la casa, para la segunda planta ¿Cómo está ahí? ¿Está solo? Acá vemos, no va Es que los dos son iguales, no le digo pues Vamos a esperar a que se desocupe aquí para entrar ya Señores, pueden salir de ella Espere si usted, este dulcero No puede esperar Este no puede venir a hacer nada No me ayudes, no compras Bienvenida a Acapulco A Acapulco Bienvenida a El Salvador No tiene tapones Es cierto que paredes no le dejan ir Bueno, aquí los encontramos en la panadería porque está lleno Hay que esperar a ver si va a que no corre En la salida para ver si no enganchamos Mira aquel otro quedó trabada, mira ve Está a la panadería Allá va aquel, mira Llámame, llámame, allá abajo está de casa ¿Y qué está haciendo? Quedó trabada, mira ve Uy, qué fue inventando Uy, 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 le cabe, mire ve Ay, Gonzalito ¿Quiere tocarme la chicha? Usted páguela ¿A dónde está? ¿A dónde está? Allá anda cuidando los caños que no se los lleven Yo no lo puedo ver Hola señora, ¿qué tal? Y la Marisol, ¿qué se hizo? Hola, está Es que está hablando con la nueva Es que esa tía no estaba Vení, mi amor Ya anda pidiendo rebaja No, ya no pidió el trabajo Es que ya anda pidiendo el trabajo Ya no pidió el trabajo Ahí es No, Marisol Esos precios solo van para turistas Nosotros no alcanzamos los precios ¿Ese es para que le modelen al novio? Nosotros no pagamos los otros De estos precios no alcanzamos los otros Cuando estén en oferta a 3 dólares Las vamos a comprar Cuando estén a 2 dólares No, no en todo lo que esperamos 2 por 2 van entrando Eso sí va Si hubiéramos del estado Dile, dile, dile Ya hacían sal ya dos meses Hasta el otro mes me van a pagar a mí ¿Quién? Yo tú Ey, vamos Allá me estaba llamando Y se va, mira Loco Yo voy a recibir pago de yo tuyo Está bueno Ahí los enviaron a comer No, porque no hay costillas De ustedes que los voy a recibir Ahí sí, no, mira mami Papito Que ellos no tienen nada que ver A costillas tuyas no Si no es que del público Eso no tiene nada que ver Ahí mi gane va solo mío Puros en vivo Puros en vivo Puros en vivo Ahí se dice mira 2 por 5 La llena Ya se dice mira 2 por 5 Yo la quiero Mira viste que es más fácil No me acordes Le hay a cura Incha del chile Me callaste Llorarán Como que no venga Así guay No se puede sentar Ahí va Mi mamita ¿Por qué huye? Le huye Joselito ¿Por qué? ¿Y al dulcero le huye? Ey, ¿por qué me huyes a mí? Al dulcero No lo busca a ellos Yo lo busca a ustedes Ey, ¿la contaste cuando venías a hablar a ti? ¿Dónde te escuchaste? Ah, pobre Dios Por su culpa Que es que es un gran malía Por su culpa Ellos por qué Imagínense que eso Oye, viene la señora Imagínense Joselito Que eso que usted no le hace nada No, Carla ya la quitaron ¿Por qué no tiene posibilidad de que desame con monedas? No, pero no No, no ¿Por qué? ¿Negas? No, pero si yo no negas Yo no he hecho nada No, no, no Por eso le digo Mire, mire Mire, Joselito Venga Venga, Joselito Venga Venga Venga, hágame un favor Mándele un saludo El esposo aquí de la Marisol Bienvenido, hombre Un saludito ahí para el esposo de la Marisol De parte del Lucero Vaya, dígale usted Un saludito ahí para el esposo de la Marisol De parte del Lucero Para don Luis Dígale a don Luis Y mi amigo Joselito Siempre divertido Venga, venga usted Le dije a usted y no quiso Joselito es amigo de la Marisol Venga, dígale Ey Venga, ya dice Cuando haga salud Que lo haga nombre de esa nombre de ella Mire No le oí Porque va pasando la máquina Cuando él mande salud Que lo mande a nombre de ella Que no lo esté mandando a nombre de ella Dice Joselito que es el entrenador No Es un amigo de él No ha dicho eso Ey Joselito Le mando saludos a Joselito El mejor amigo Nosotros esperamos y entra la gente Hay que venir por ahí Es el rogado Bueno Nos vamos Vamos a llamar Aquí recto Vamos 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 Que dice usted Todo sea por el café Todo sea por el café Vale Agua